Muy buena noche, nos encontramos en la colonia Itzacarriaga, exactamente sobre la calle de Aguascalientes, esquina con Jalisco. Hace unos minutos, bueno, pues fue asesinada a balazos una joven mujer de aproximadamente entre 20 y 25 años de edad. Al momento también se reporta un masculino lesionado. El mismo fue que llegó hasta la base de la policía ubicada en el centro de esta capital, para mejor conocimiento en lo que era la antigua central camionera, quien dio aviso a la policía y les informó de que habían sido atacados a balazos y que, bueno, pues al parecer familiar de él había resultado lesionada. Hasta el momento sabemos que ya falleció. Ella se encuentra exactamente tirada ahí un ladito de lo que es el árbol. La femina todavía está sin identificar. En este momento está acordonada prácticamente media colonia por parte de la policía. Todavía no llega personal de la fiscalía para realizar las primeras investigaciones en torno a este nuevo homicidio registrado hace estos momentos. Cabe recordar que en la madrugada del día de hoy dos hombres fueron asesinados en la colonia Lomas del Durazno, al sur de esta capital. La violencia no para y continúa con el homicidio de esta mujer. Hasta el momento se ignora pues el móvil del mismo, por lo que esperaremos a que la misma autoridad señalen más adelante el móvil que pudo provocar el crimen de esta mujer.